Somos profesionales jóvenes, vamos a cuidar los golpes detrás de la nuca y detrás de la espalda, del cinto hacia arriba, escuchen la voz de mando, si digo break se separan, si digo stop paran toda acción. ¿Alguna pregunta? Choquen guantes. Bueno, una pelea esperada. Luis Caraballo contra Lorenzo de Dios, el minero. A jugar por los récords, Giancarlo, son dos buenos pegadores. Vamos a esperar, está a punto de sonar la campana, lo que dejará iniciado este interesante combate. Pactado a ocho asaltos en el peso Super Welter, 154 libras. Lorenzo de Dios con pantalones negros, rayas blancas, es el dominicano Caraballo, tiene pantalones blancos. Y salió apagando fuego. Sí, el minero. El minero. Busado el fuerte, el minero. Frankie, mandándole un saludo a el equipo de trabajo del prospecto Ronald Morel. Ah, sí, amigo mío, saludos para ellos. Haciendo 15 libras, manda un saludo a Franklin y a Mr. Boxing. Así que saludado ya. Saludos para ellos, ese gran prospecto. Qué bueno saberse que esté en sintonía. Bueno, aquí como que no ha habido mucho estudio. La única derrota de este muchacho, el minero, fue contra Jason Bananas Rosario. Wow, casi nada. En un momento que los dos eran un gran prospecto, sí. Así que tiene trabajo aquí el puertorriqueño Luis Gerardo Caraballo. Sí. Buen Opel. Sí, lo consiguió con un Opel ahí. Caraballo. Este muchacho le dio, cada vez que lanza, lanza golpes con gran potencia. Sí, él es bastante fuerte. Bueno, ahí. Él acuso de haber recibido Gerardo Caraballo. Sí, ahí terminó. Otro Opel. Y se ve lastimado. Sí, señor. Bueno. Está lastimado. Ahí está el minero, señores. Inteligentemente se agarra Caraballo, es lo que tiene que hacer. No tiene respuesta el puertorriqueño. Sí, le está chocado, como dicen. Ahí lanzó. Ahí comienza a soltar las manos. Vamos a ver si puede recuperarse de este mal momento que ha estado viviendo el puertorriqueño Caraballo. Ya decíamos, aquí, esto es a lo que vinimos. Sí, desde que comenzó el combate. Bueno, esta. Le dio, ahí lo, ahí lo llegó a conectar nuevamente. Sí, está lastimado el puertorriqueño. Pero mira qué buen golpe se acuerda. Ahí está el minero. El minero, un gran Opel ahí por parte de Dios. Sí, señor. Por suerte va a sonar la campana, eh. Por suerte para Caraballo. Bueno. Gran asalto para el Pugil Dominicano, definitivamente. Lorenzo María de Dios. Con mejores momentos de ese primer asalto, Franklin. Ahí está. Un ataque despiadado de parte del Dominicano. Un asalto de gran dominio por parte del Pugil Dominicano. Ciertamente el minero no tiene esa técnica, pero sí tiene mucha fortaleza. Tiene, si quiere sobrevivir, ahí ya Caraballo tiene que... No puede hacer una pelea y su pelea tiene que ser más en el centro del ring. Bueno, vamos para el asalto número dos. El minero contra Caraballo. Oye, el Opel, oye, el Opel Kut ha sido la mejor arma que ha tenido el minero en esta pelea. Está llamando la atención al puertorriqueño. También al dominicano. Mira, mucha autoridad de parte de Hernández. La árbitro. Bueno, sigue el minero al ataque. Sí, él sabe que tiene para acabar la Caraballo. Sí. Utilizando mucho su Opel Kut. Bueno, a ver que atacó ahí Caraballo, pero... Lo cierto es que está prestayerando las expectativas, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Bueno, ahí Caraballo logró... Caraballo logró echarlo para atrás. Otra vez Caraballo. Ahora es Caraballo el hombre que está llevando el ataque. Vamos a ver. Está deteniendo el combate. Vamos a ver. Ah, está limpiando los guantes. Muy entretenida esta pelea. Le ha ido mejor a Caraballo, pero ahí recibió otro buen Opel. Scott, en plena mandíbula. Tienen que llavearlo, que lo llave, y entonces, para comenzar el ataque. Sí, se está dejando robar la ofensiva. Quedarse, quedarse parado sin lanzar un golpe. Ahí lo dejó conectado. Bueno, a la lona. Lo envía a la lona. Sí, señor. Me están contando. Se puso de pie. El minero. Tiene que comenzar con un llave y después... Un Opel. Bueno, ahí está ahora es Caraballo. Bueno, ahí está el cambio. Si lucen malas condiciones, el minero. Vamos a ver. Caraballo tomando el control del combate ahora. Ya lo envió a la lona. Está tirando mucho Opel. Debe lanzarle una combinación de un y dos. Un jab y luego una resta. Y entiendo que le va a ir mejor. Bueno, señores. Lo cierto es que... Un combate... Ha sido fuego desde el principio. Bueno. Sonó la campana y sonó la campana. Ambos tirando golpes. Gran combate que están brindando estos dos grandes atletas. Luis Gerardo Caraballo. Y el Pugil Dominicano. Lorenzo María de Dios. El minero. Yo pienso que... Ha llenado las expectativas. Sin duda alguna. Bueno, un asalto este. 10-8, ¿verdad? Para el... puertorriqueño Caraballo. Ahí están ustedes viendo los momentos más importantes del asalto anterior. Bueno, vamos para el próximo round. Es una pelea muy intensa. Aquí va a jugar un papel importante el aire que puedan tener. Ha tenido que trabajar mucho el árbitro. Ahí está Caraballo. Bueno, buena combinación. Ahí es parte del minero. Que Gerardo le está dando la oportunidad de pararse de frente a él y no mantenerlo a distancia y aviarlo. No utiliza su ya. Y eso es lo que pasa. Está entrando al terreno donde le conviene a María de Dios. Mira, y en el asalto anterior desperdició un buen momento el Caraballo. Claro. El minero ha iniciado bien este round. Ahora, definitivamente son dos goceadores que salen. Estos dos muchachos han dado hasta con la banqueta a la esquina. Bueno, buen golpe ahí de parte del minero. Lorenzo de Dios. Las esquinas. Mucha atención en ambas esquinas. Bueno. Mira, dio la espalda el puertorriqueño. Le están diciendo o le están llamando que no puede dar. Por ejemplo, el árbitro que tenía el combate no había. ¿Qué pasó? Ha tenido que trabajar mucho. Bueno, le van a quitarle un punto. Sí. Porque lo empujó. Vamos a ver. Va a continuar el combate. Al ataque el minero. Se está quedando dándole la ventaja a el minero. Sí, sí, sí. Y el minero le puede acabar el combate. Ahí está ahora atacando Caraballo. Ya luce en agotado, ¿eh? Sí. El minero mucho. Ahí cogió un buen golpe otra vez Caraballo. Sí. Da la impresión a veces como que Caraballo no quiere. ¿Llegarán a los ocho asaltos? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Yo dudo que esta peladera dure los ocho asaltos. De la forma en que va hasta ahora, no creo que llegue a ocho asaltos. Bueno, ahí está el minero. Mira, y es como tú dices, Caraballo se está dejando robar la ofensiva constantemente. Sí, porque está entrando al plano corto, que es el que le favorece al minero. Y sin tirar, y sin tirar. Bueno, fíjense ustedes ahí. El minero, pues, golpeando a su antojo ahí al Caraballo. En un momento vino como una reacción de Caraballo, pero todo se quedó ahí. Luego de esta pelea, pues, se subirán al río José Aguirre de Puerto Rico y Rafael Hernández de Venezuela. Esta ha sido una pelea muy, pero muy intensa. Salto número cuatro. Caraballo. Ha venido atacando ahora. Tiene que tirar más Caraballo. Y ambos son fuertes, porque mira que los dos han cogido. Muchísimo castigo. Sí, señor. Pero insisto, esta pelea realmente ha llenado las expectativas. Ahí está el minero. Ahí está el minero. Qué clase de combate, Frankie. Sí, ha sido muy intenso, muy intenso. Ha sido una pelea carente de técnica, pero sí. Se le ha sobrado la intensidad en cuanto a lanzar golpes. Habíamos dicho que este era el combate de la noche y no nos equivocamos. Se había advertido eso. Mira, es que tiene un problema Caraballo, es que, como tú has estado diciendo, por ocasiones luce muy pasivo. Y se deja robar la ofensiva del minero. Que está cansado, ¿eh? Si hubiese puesto un extra más Caraballo, pero se ha dejado robar la ofensiva, no tira. Ha sido realmente un blanco fácil, ¿sí? Para el minero. Bueno. Atacando el minero. Ahí, Aguirre. Mira, cada vez que Aguirre hace que sea el intento, logra conectarle. Pero es que, no sé. A veces da la impresión como que no quisiera pegarle. No, porque se queda parado al frente de él y no suelta las manos. Entonces, al que no da, le dan. Claro. Malestar dando la ventaja, restándole ventaja a tu ventaja de alcance para que, ponerte en corto, que le favorece a María de Dios. Bueno, señores. Y el público está de pie viendo este combate, ¿eh? Ambas esquinas trabajando intensamente con sus muchedores. Vamos para el asalto número 5. Vamos. Vamos a ver, en el momento más importante. Oye, el alma principal de Lorenzo de Dios ha sido el uppercut. Vamos para el round número 5. Recuerden que esta playa está pactada a 8. Caraballo. Rápidamente atacando el minero. El minero siempre llevando el ataque. Le ha robado la ofensiva. A Caraballo. Ni más, ni más, ni menos. Dice que tiene pantalones. Dicen en los pantalones de Caraballo está el minero. Carenta de técnica, pero tira, es el que más tira. Y ahí ha estado la diferencia. Desde que comenzó el combate, implantando respeto con sus golpes de poder. El uppercut. El uppercut. Bueno. Se le está complicando bastante la situación a Caraballo. Sí, ya se ve extremadamente cansado. Sin tirar, sin tirar. Se le está complicando la situación. Sí, si no viene una reacción, se le puede hacer más oscuro que de noche al puertorriqueño Luis Caraballo. Y el minero no deja de tirar. Está cansado, pero está tirando. Sí, eso puede. Ya Caraballo parece no tener... ¿Luce entregado? Nada en el tanque, definitivamente. Si no viene una reacción rápida. Buen asalto para el minero este. No tira, Caraballo. No tira, no tiene nada. No. Oye, y la esquina le dice tira, tira. Mientras tanto, el minero sigue colocando unos otros golpes. Y para mí, ahí está la diferencia en estos momentos a su favor. Bueno, ya entró en sus segundos finales este asalto. Y la misma tónica, el minero tirando. Caraballo tratando de defenderse. Mira, buen ganche. Bueno, finaliza el asalto. Otro más. Que en mi punto de vista, lo gana el dominicano. Está bien cansado. También está bien cansado. Hacemos en... Ahí están ustedes viendo los momentos más importantes del asalto anterior. Está extremadamente cansado. Bueno. Asalto número 6. Recuerden que esta pelea está pactada 8. Oye, me vuelvo, insisto. Da la impresión, Giancarlo, de que él no quiere seguir. Más, en varias ocasiones ha dado la espalda, inclusive. Bueno, tres balos ahí. Una pelea intensa. De verdad que sí. Y también ha sido intensa para el árbitro. Sí. La refería... Ha tenido que trabajar mucho. Ha tenido que trabajar. Ha hecho un trabajo bastante... Muy buen trabajo, ¿eh? De verdad que sí. Caraballo no hace nada, Franklin. No hace lo mínimo para... Se deja robar la ofensiva. Bueno. Le llegó bien. No me sorprende que de momento la referee se... Entre después, luego de un gran golpe por parte del minero y para el combate. Porque de verdad que no está haciendo nada. Luis indefenso a veces. Mira, ahí está. Bueno. No creo... Ya pararon la... Creo que pararon el combate. Lo pararon. Se acabó. Ah, la esquina subió. Sí. Ya, no hay más nada. Yo creo que fue lo más correcto porque es que él no quería tirar. No, no, no estaba haciendo nada. Entonces, posiblemente la esquina le estaba dando el break para que reaccionara. No lo hacía. Sí, sí. Caíste la lona. Vamos a parar el combate. Así que una victoria... Importante para el minero. Bueno, y esto reaviva su carrera. No, 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 no. Bueno, entonces, no caos. Se apunta un nocao en el asalto número 6. Lorenzo de Dios, el minero. Estamos viendo esa izquierda sólida. La derecha, terminó con una derecha. De verdad, de verdad, como ve, dice, no tenía más nada para seguir. No, definitivamente. No. Bueno, vamos a esperar ya la decisión oficial. De verdad, que decreta la victoria por nocao en el sexto asalto del dominicano Lorenzo de Dios, el minero. Bueno, entonces, luego de este combate, subirán al ring José Aguirre contra Rafael Hernández. Pierde su invicto, Caraballo. Seis, cae a seis y uno. Atención, damas y caballeros, el ganador al minuto 41 segundos del sexto asalto por nocao técnico. Mejora su récord a nueve y uno con ocho ganadas por nocao. De Bonao, República Dominicana, Lorenzo María, el minero de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!